¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Estamos en el mapa de banco jugando Un poquito con pulsas y nada Vamos a ver qué podemos hacer, dame un segundo, tío Porque el instable Del platón Se me ha volvido, tío, el cable del platón Vale, perfecto, bueno, vamos a ver qué tal, amigos Vamos a reforzar esto Vamos a reforzar esto, hostia, si no tenemos más refuerzos, tú Increíble, han reforzado trampillas, supongo, ¿no? Porque para no tener refuerzos, la madre que me parió Vale, bueno, sí, 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 sí Ok, pues tenemos refuerzos, tenemos refuerzos Vamos a reforzar esto, entonces Más importante, yo creo Es más importante reforzar esto que lo otro Vale, y vale Perfecto Nada, pues vamos a jugar un poco bullshit, amigos Vamos a ver qué pasa Ya sabéis que un like y una subredición se agradece muchísimo Vamos al lío Vamos a agarrar de caña Ojo aquí Vamos a jugar un poco el guamai, a ver si ¿Serio guamai? ¿Te quieres ir de aquí ya? Vamos, están droneando ya esto Vale No vamos para atrás, amigos Es que bueno, diría que hay otro A lo mejor ese es el ice, ¿eh? No lo puedo identificar, tipo, no lo he identificado Pero bueno Vale, pues no nos ha matado de milagro, ¿eh? Porque no le hemos picado bien del todo, perdón ¿Tenemos un tío aquí? Sí, tenemos un tío aquí Malo Vamos a montar Con gente no penaria Archie pasa la ice y la puedo matar Ahí viene La tengo arriba mío A ver si la otra viene también Ah, la otra se ha ido Sí, la otra se ha ido Estará por servidor, sí, exacto A ver si... Uy, qué pena Vale Estamos bien Hay que tener cuidado atrás, ¿eh? Hay que tener cuidado atrás Yo no sé por qué no hay nadie mirando atrás, tío La Sofía podría venirnos por atrás Me pueden hacer wallbang ahora de atrás, ¿eh? Estoy en una posida de mierda, realmente No es que yo me quiero encargar de la persona que está en servidores También te digo, el de servidores se está droneando No creo que esté solo A ver, es tan fácil como venir aquí Ver que no hay nadie Y ya nos vamos para servidores Fijaos, estamos los tres mirando servidores Pues sabes quién se tiene que quedar atrás, ¿no? Bueno Yo creo que van a rotar La verdad No creo que se queden ahí A lo mejor sí, ¿eh? ¡Tiririririririririririri! Vale ¿Cómo le gusta piquear a mis colegas esto? ¿Qué increíble, ah? No se rota rápido, ¿verdad? ¡No ha rotado el pavo, la verdad! ¡Qué buena gente, tío! Que buena, muy clean esta ronda Ha salido absolutamente todo tío Uf, buen tiro, me gusta Bueno pues bastante nice Amigos, la verdad, bastante Bastante nice tío, y perfecto Vale, pues vamos a la ejecutiva Me voy a seguir poniendo pulse y nos vamos a quedar Por abajo por la zona de archivos, vale, porque obviamente Si no quedamos en punto pues no aprovechamos la habilidad Así que nos vamos a quedar abajo en la zona Openaria, en la zona de archivos, a ver si toman Ciber rápido, la zona de cuadrado incluso Y podemos meter ahí un C4 bastante interesante Vamos a reforzar aunque sea algo Y nos vamos para abajo Del tirón, vale, así que Nada tío, bueno chavales Dentro de poco, bueno, lo estoy diciendo en todos los vídeos Literal eh, pero bueno, yo lo digo en ese Que me, tipo, me apetece Tengo ya ganas la verdad de empezar Dentro de poco chavales empiezo ya Las clases de nuevo tío, el día 20 El día 20 empiezo ya las clases Mi segundo año de grado medio tío Mi segundo año de grado medio Y nada, en verdad Este año es muy poquito tiempo La verdad, está más hecho que nada Así que bueno Tocará dar de caña Tres o cuatro meses de De teoría, de estudio Y luego ya pues A las prácticas a full La verdad Así que eso tío Tengo ganitas ya de empezar tío Tengo ganitas de empezar Y también de acabar De acabar rápido tío Y de poder seguir En este caso Tipo Irme ya al grado superior ¿Sabéis? Tipo, quiero aprender más cosas ¿Sabéis? Vale, perfecto Bueno, vamos allá ¿Buena? Ok Han matado a mi colegoncio Vale O sea, si pushean esto Ya que tienen la puerta abierta Yo que sé Vale, la A se está enclarado ya Vale No, no pushear esto Me voy a ir para Me voy a ir para open area Me voy a ir para open area O sea ¿No van a pushear servidores? Este es que es raro, ¿no? Es que es raro, tío Vale Uh, mira Tengo un tío aquí cerca Lo he ha tocado Se va a ir para atrás Supongo ¿Malo? Lo tengo cerca Lo tengo detrás de aquí Tengo un tío cerca Vale, ha subido para arriba Y el otro lo tengo Y el otro lo tengo abajo Sí, tengo un tío aquí abajo Y el otro arriba A ver si se da la media vuelta Se ha subido para arriba, tío Se ha subido para arriba El último Bueno El tío este Ha pasado de mí Completamente, la verdad Ha pasado de mí completamente Había entrado ya cocina y todo Me podría haber matado perfectamente Si se esperaba Pero el tío ha sido más impaciente Que nada, la verdad Bueno ¿A dónde vamos? ¿Archivos? Vale Pues vamos a seguir pillándonos un pulso, amigos Vamos a seguir pillándonos un pulso La verdad Vamos a pillarnos esta skin Esta skin es súper antigua, tío Esta Buah Tiene muchísimo tiempo, tío Fíjate que es una skin de mierda, ¿no? Realmente Pero tiene muchísimo tiempo, tío Al igual que esta Que tengo en la pistola Esta también tiene muchísimo tiempo También está en la R4-100 Y en la FI-7 Y tiene muchísimo tiempo Y en la escopeta de los De los FDI también, tío La escopeta de Cerma De pulso y demás La verdad Y joder Es que como me acuerdo, tío De las partidas que jugábamos En el mapa de base de Hefford, tío De verdad, es una locura Como me gustaba ese mapa, tío El antiguo, ¿eh? Me lo pasaba muy bien Jugando en defensa en ese mapa, tío Muy bien, tío De verdad, ¿eh? Que como molaba el R6 de antes, tío Que era una locura, tío Y que rabia que era tan malo, tío Ya aprendí a jugar ya más tarde, ¿sabes? Tipo la temporada a lo mejor de Blackberry y Valkyria, ¿sabes? Tipo en... Ahí conocí ya gente Aprendí a jugar y demás Y... Y tal, pero vaya Antes jugaba con gente que... No tenía ni idea, ¿sabes? Luego ya empecé a jugar con gente que, bueno Que se habían competido anteriormente Que si tal, no sé qué Y pues esa peña me enseñó, ¿sabes? Pero... Me tiré ahí unos cuantos años, tío Sin tener ni puta idea de jugar, la verdad Vale, bueno Vamos a salir de otro No, no me chape, pero no se hace aburrido, tío Literalmente no se hace aburrido, tío Desde arriba me ven, ¿no? Diría que desde arriba me ven Bueno Vale ¿Eso qué es open area, no? Vale ¿Cómo su puta madre? ¿Cómo ha entrado tan rápido? El pavo se ha cargado al lesión Y se ha girado rapidísimo Y me ha matado a mí, tío Increíble, la verdad Con toda su polla La verdad Yo le quería hacer a refrajar pavo, pero... Pero va a ser que no Va a ser que no, sinceramente A ver si el orish aquí se la carga Oh, qué pena, madre mía Se te da más el arma que... Bueno Qué pena, tío La verdad Le hemos dado todas las kills a ese señor Literalmente Bueno, no pasa nada, amigos No pasa nada Está... Está bien, me gusta Este tío que hace jugando Está jugando con poco fob, ¿no? Este tío Con 50 de fob no está jugando Pero está jugando con poco fob Vale, está en aguasco, amigos Vamos a ver si podemos tomar azul tipo servidores rápido Mira, mira azul A lo mejor tenemos suerte No la podemos llevar Tenemos una en azul Mala No sé si ya tenemos cerca No, cerca no está Puse a la hebra Madre mía Vaya flash de mierda Acabas de tirar Bro, ¿cómo no ha muerto, tío? También te digo Le he fallado yo Lo imposible, ¿eh? No sé si se habrá ido para atrás Si no tiene vida ¿Me dejas tirar? Va a piquear, ¿eh? ¿Va? Ah, aquí hay uno Aquí conmigo Increíble ¿Va? No ¿Pero qué hace, bro? Me pensaba que estaba cerca de la puerta Tío, estaba dentro del punto, loco Me he fallado porque ha dejado la pava Ahí está, Injur Y dónde está, ¿sabes? Estaba dentro del punto el pavo, tú Estaba dentro del punto Lo que pasa es que se había abierto demasiado El pavo este que estaba conmigo Creo que era la Maru Y por eso lo ha matado desde la puerta del punto ¿Sabes? De la puerta del site Pero no, no, no Yo me pensaba que estaba cerca de la puerta, tío Porque digo, ¿cómo ha podido matar a este pavo? ¿Sabes? Pero buena, buena, buena La verdad que el Sledge se le ha sacado bastante Vamos a pillarnos una gariz loca, amigos Diría que están arriba, chavales De hecho, mira, lo voy a confirmar ahora mismo Diría que están arriba Si vemos que esto está reforzado Exacto, están arriba Perfecto Vale, pues vamos a pulsar rápido cuadrado Vamos a pulsar rápido cuadrado, amigos Vamos allá Vamos allá Iririririririririri Vale Vamos a romper la cámara esta Rápido, ¿no? Vale Vale Perfecto Closet está limpio? No, tenemos un tío Un closet Le he dado a recargar sin querer, tío Le he dado a la R Y se me ha puesto a recargar el arma Qué lamentable, loco Qué puta lamentable Mira, por lo menos se la han cargado Le he dado a la puta R, tío Y se me ha puesto a recargar el arma Eso os habrá pasado a muchos de vosotros también, ¿eh? Sobre todo en PC Los que seáis de PC, obviamente Sabes que tienes lo de la dearte a la E Y claro Sin querer le das a la R Y, bueno Pues se te complica, ¿no? Mientras estás disparando Pues se te complica bastante La verdad Vamos a ver A ver si la Zofia le hace aquí Eso es Joder Cómo te mata la pava, tío Disparando así Que random, madre, loco De verdad, ¿eh? No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Que el pavo haya Haya matado así a la Zofia, tío De verdad, ¿eh? Encima con la Con la esta Oh, lo has visto Que va con silenciador y todo Bueno, claro El silenciador ya realmente no hace nada El Sledge le suda la polla Va matando a todo el mundo Y mira cómo se mueve, tío Es increíble Ah, se pone a dronar ahí Tiene literalmente al lado Ah, no A la isla ha muerto Perfecto Left, left Left Pero, pero, left ¿Dónde? Eh, amigo mío Left, ¿dónde? Pero, ¿por qué no dice dónde está? ¿Es que está en banana? No dicen dónde está, tú Pero, ¿pueden plantar, por favor? Plant Go Es que literalmente no sé Va a morir por el puto Andy Está atentos, ¿eh? Por el Kite El puto Sledge es increíble Ahora Está escondida por ahí No sé qué está haciendo Ah, está en mesa larga Está en mesa larga el último No, pero Menos mal Porque moría Moría porque estaba tocadísimo El lumo no era malo Pero obviamente tu posición Era una putísima mierda La verdad Eh, mala suerte Bueno Eh, GG La verdad GG, amigos Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscribiros y agradecemos Y nos vemos en la próxima Chao, chao Ese adiós